Bueno, ahora sí. Hicimos tiempo mientras... Si quieren mientras les canto Soy un cabrón, se las pego a todos Sí, sí Bueno, ahora explícanos ¿Qué bien le pasó Lenzo? Lo que pasó fue así Yo estaba al pedo, estábamos con... ¿Cómo se llama este pibe? Paragua, le dicen Sí, él para agua Sí, no había nada para hacer Entonces, justo me llama una amiga Me dice, ché, necesito ayuda en un almacén Porque uno de los pibes la está por quedar Yo la estoy por quedar Luna Kenzo ¿Y desde? Los Black Demon Ok Entonces me llama Me pide ayuda Le digo, bueno, voy La trato de ayudar Bueno, cuando vuelva a salir Porque uno de los pibes de ella la quedó ahí Los autos se los llevó la grúa O se los robó alguien Y bueno, el pibe la quedó de adentro Uy, llamaron a los Llamó a los MS Un MS en helicóptero Y nada, el almacén cerró Ok Ya no, ya no se puede Pero no pasó más que eso, la verdad Bueno, yo te voy a explicar ¿Por qué el calajo está de acá? No, para, para, para Que cuente lo de la Namelea, hola Ah, lo de la Namelea, no sé Literalmente Supongo que Luna, no sé Qué les habrá dicho Y me dicen vos, amigo Luna ¿Qué tanto te gusta Luna? De Luna al 10, no sé qué Se había bajado Alfred con un arma Y yo dije, what the fuck Empezó a hacer ese tipo de preguntas Literal ¿Me dijiste what the fuck? ¿Cómo es Luna? ¿Es un media lubecita? ¿Pelo con media clalito? No, no, no Pelo rosa, pelo rosa Ah, bueno, eso Clalito, sí, lo hace Ok Habla como paraguaya casi Y nada más ¿No? ¿Y vos qué conversaciones has tenido con Luna? Ninguna, literal Desde que me fui de la banda, ninguna O sea, me llamó porque no había nadie de su banda Y era como con el que más confianza tenía Y estaba en la banda hace mucho Bueno, mucho no te quiere Porque anda hablando de vos Por eso te hablaron los otros No sé qué les habrá dicho, la verdad Mirá Yo fui, la ayudé y ahí quedó Te voy a decir lo que escuché Y me vas a decir si pasó algo parecido O si esta piba está inventando Yo estaba en el Ubu y escuché que estaban hablando de un tal lenzo No sé qué Y me hice el pelotudo y me puse a escuchar Y estaban hablando de vos Y esta piba Luna Diciéndole a Alfredo Que vos habías dicho O sea, que no te veías un montón Que no sé qué Y que como que le dijiste que estabas con Alfredo Haciendo no sé qué No, no, no Eso me preguntó Porque no sé qué me había preguntado De su papá Que es Alfred Yo le dije, no sé Con ese viejo turistí Dos veces nomás Que me lo crucé en el Ubu Y ahí nomás Y ahí quedó Y le dije que Su papá es un violín Que tiene 200 causas Que le pega una mujer Que lo subió en la Twitter Y no sé qué más Y Ahí no mintió nada Los Namelep Pensaron que yo era otro Renzo No sé qué Renzo Pero pensaron que era otro Renzo A ver, entonces Tú estás diciendo Que no tienes nada que ver Con lo que están planteando Acá los Namelees No No Entonces tú no tenés problema En llegar con los Namelees Supongo que hablás sido eso No, es que yo Hablé con eso Literalmente Me increparon Me preguntaron todo La pibe a media bocaquilombo Entonces Porque no entiendo O entendió todo mal Sí, a media bocona Porque si vos dijiste eso A ver, está despierta, ¿no? La vamos a buscar Vamos a agarrar a la pendejita Es que lo que Esa No, no está Yo la acabo de mandar Monsej Esa me preguntó Me preguntó A ver, si es Perdón que te interrumpa Renzo Si es Luna Y la de los Spice Las Spice ¿La es esa? No, no, no No, no Luna, Kenzo Luna, Kenzo Black Demon A ver, tengo todas las mujeres En la ciudad Luna, Kenzo Aquí la tengo Sí Oh my God Si la tiene Llámala, llámala A ver, estoy llamando Esa piensa que yo no estoy con ustedes, ¿eh? Claro, claro Es el tema Esa No, o sea, por mí Por mí no le digan nada Porque ella piensa que no estoy con ustedes Tiene la zona, ¿eh? Dame un segundo, Luna Y yo me hice pelotudo Con los nameless también Ahora te explico, Luna No, no, ignorala Chamuchatela, chamuchatela Eh Bueno, no sé Dejemos el tema acá Si vemos Si se pica Ahí la vamos a buscar Si no, no ¿Les parece? Porque cuando me llamaste vos Yo le dije No, no sé qué Y me llamó Yoshi Para preguntarme Si tenía para venderle Cuerpos de armas No sé qué Full chamuchatela Full Con carva Entonces Yo le dije No, no sé qué Y me dice Pero vos estás con la Yakuza Le digo No, no, nada que ver Estoy con la Yakuza No estoy con nadie ¿Y la de dónde sacó eso? No tengo idea, mío Literalmente De que vos me llamaste Me preguntó ¿Vos estás con la Yakuza? Sí, random No, no, nada que ver Le negué todo Incluso para que se coma bien Le dije No sé Últimamente no estoy haciendo nada Estoy ahí en la mía Capaz en una de esas Se me cruzan los cables Y vuelvo Así full La verdad que sí Pero bueno Si estamos teniendo este perfil Yakuza Sí, pero bueno No sé No sé ¿Qué perfil? Después que los Igual A un paréntesis El otro día El otro día Que caímos con Kowa A la prisión Y los pibes Nos fueron a buscar Los family Nos vieron Digamos Nos vieron juntos Eso Yo te iba a contar ¿Qué onda con eso? ¿Cómo lo pensás manejar? Porque los family No, no hay mucho No hay mucho que manejar Igual Mientras la ve O sea Tienen que estar muy atentos Para saber quiénes son O sea Yo no sé Yo veo Yo veo a la gente De la CMK Que no son Samantha Luso Matías Y no sé Ni quiénes son ¿Cómo carajos saben Que son Ellos? O sea Si no van comprendo De los truculones Pueden ser Cualquier cosa Cualquiera Cualquiera de la ciudad Vos Renzo Con todo respeto al mundo Porque sos un promedio De la ciudad Así que Pasás desaparecido Habían ido a la cárcel ¿Qué decía eso? Pero no tenían Nada de color Nada por el estilo Y a ver Evidentemente Nosotros interactuábamos Todos Dijimos que La íbamos a lepudir Pero nos estábamos Cagando ahí Baldeada Entre todo Es que Igual Yo para asegurarme Eso También La La llamé a Nala Como para Jodiendo Literalmente Haciéndole Él hizo La misma pregunta ¿Cómo va a tener Una persona Sin que Entre nadie Y Como que no me dijo Nada acerca de ustedes Ni nada de ustedes O sea Dudo Dudo mucho Que sospechen algo Capaz fue algo Que pasó en un momento Y quedó ahí Bueno Una locura entonces ¿Cuál es Lalo? Porque Alfredo Me preguntó Como ustedes Si yo conocí Un tal lento Yo me hice El pelotudo Pero fue Lalo Es que es raro Capaz que ya saben Que están con nosotros Pero no sé Es imposible Es imposible Yo los Namely no interactuó No Me mola de hable Los Namely Interactué Incluso estabas vos A vuelta a mi caro Que vos subiste La foto de Alfred Pegándole en la mina Ah verdad Estabas vos Literal ¿Puedes estar Cominando en la época? Comé Vilal Vestí Vilal Vaya fue Pero no sé A ver Es una alta secta De la Viral A ver que lo pienso ¿La qué? Alta secta De la Viral ¿La Viral? Viral Chao Cabrera Los Enanos Candelaria Amigos Es que ese chabón Estaba cantando Estaba cantando eso Y se me puso Amigos Mirá lo que dice la canción Comé Vilal Vestí Vilal Mirá Viral Estamos creando En Impelio Internacional Amigos El hit del siglo XXI ¿Cómo se llama La travesti esta? Con un par de jugadores Mero Y yo No tengo pruebas Pero tampoco dudaba Que Josie era fan de eso Si si 100% Andaba con la golita No 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 Jamás Y en la camella De la 12 también Conicha Che bueno dale ¿Qué vamos a hacer? No sé amigo Divertirlo Milando el techo Vayamos a podrirlas No Podrémosle un poco ¿Vos chiflás cuando decís? ¿Eh? Chifló ¿no? Dijo Vash Están chiflando ahí La ventana Vash Tienen cuidado Vayamos a podrirlas ¿Quién es el pombero amigo? ¿Qué sabes del pombero vos? ¿No el cojo? Me lo han contado ¿Qué te contaron? Que si chiflas Invoques al pombero En Paraguay Anduviste Boteando con palaguaya Salta la chave No sé que es un pombero ¿No sabes lo que es el pombelito? El pombelito Un pomelo Se puede Se puede Se puede Tienes un pomelón Chiquito ¿Qué tiene? ¿Y en la calle ¿De dónde sale?